ah va hacia el frente de la derecha larga derecha al rostro del ruso por la nariz también está sangrando vamos a ver si va a haber alguna observación por parte del médico don jose roberto salazar tratan de defenderse quitárselo de encima a como puede tiende a abrazar carmona puede aprovechar este momento y ciertamente ya no tiene tanta agilidad del ruso porque se ve obligado a correr ante el ataque de carmona pero más que nada tratando de buscar un ángulo de buscar que le permitan soltar sus brazos que lo ha hecho carmona muy difícil para este boxador tratando de extraerlo al movilizar su parte derecha la parte del cajón había colocado ese golpe vamos a ver si existe voy a colocar voy a colocar Gracias.